Hola, hola amigos, espero que se encuentren muy bien ya que hoy les traigo un juego fantástico donde nos vamos a divertir mucho con un juego de carreras de motos y este juego se llama Motorider Para este primer nivel amigos he elegido una motocicleta de color gris y estoy avanzando a toda velocidad en esta super pista acá en el desierto así que sigo avanzando rápidamente y quiero aprovechar este momento especial para saludar a los amigos que dejaron su comentario en los videos anteriores y ellos son José Adán Cordero Leo García José Julián Steven Castaño Tayel Rossi Luis Alfredo Jiménez Mauricio Trujillo y Felipe Saludos especiales amigos y si deseas que te salude en el próximo video no olvides dejar tu nombre en la caja de comentarios y con mucho gusto pasaré a saludarte en el próximo video Ahora voy por la segunda carrera amigos Ven amigos, me encuentro nuevamente en esta super pista pero a diferencia de la pista anterior amigos acá estaba lloviendo fuertemente eso significa que tengo que tener más precaución ya que como se pueden dar cuenta las motos derrapan amigos así que un mínimo descuido puede derrapar mi moto y puedo sufrir un accidente pero no ha sido así amigos, buen trabajo, he completado un nivel más y lo he realizado con tres estrellas voy directo hacia el tercer nivel he iniciado ya ese tercer nivel amigos en esta parte pues desaparecen las líneas que dividen la pista amigos así que es mucho más difícil pero sin embargo tengo que estar bien atento para no chocar con estos autos amigos vamos rápidamente, vean la cantidad de congestionamiento no pueden ser amigos, he ido a chocar de frente con un automóvil y he sufrido un accidente pero afortunadamente me he logrado restablecer rápidamente y tengo que tener mucha precaución no amigos, no, 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 que está sucediendo nuevamente he chocado con otro auto que está pasando amigos es el segundo accidente que sufro con esta motocicleta así que tengo que estar más atento amigos acá viene un auto taxi muy bien, he logrado evadirlo sin ningún problema y mientras tanto estoy avanzando a toda velocidad vamos, vamos amigos, muy bien estoy evadiendo a la mayoría de autos vamos, vamos amigos a completar esta misión sí, he completado una misión más ahora voy por la siguiente misión he iniciado una misión más amigos a toda velocidad acá hay demasiado congestionamiento así que tengo que tener mucha precaución oh, no puede ser nuevamente he sufrido otro accidente amigos ¿qué está sucediendo? el segundo accidente ¿qué pasa? ¿qué pasa amigos? no entiendo qué está sucediendo dos accidentes muy cerca uno del otro amigos así que tengo que tener más precaución y en el mapa de arriba me marca que aún no llevo ni la mitad del recorrido de esta pista así que tengo que seguir transitando en medio del congestionamiento vean amigos es demasiado congestionamiento que hay en esta megapista pero sin embargo ahora sí amigos me estoy adaptando a la conducción de mi motocicleta oh, no puede ser amigos el tercer accidente que estoy sufriendo ¿qué está sucediendo? no puede ser vamos, 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 vamos ahí sigo avanzando rápidamente amigos cuidado estoy a punto de completar este nivel buen trabajo amigos he completado una misión más voy por la siguiente misión he arrancado rápidamente la siguiente misión amigos he ingresado nuevamente a esta pista donde se puede muy complicado el tránsito amigos no nuevamente he tenido un accidente y aquí he chocado con otro vehículo ¿qué está sucediendo amigos? tengo que estar más atento vamos, 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 vamos acá estoy avanzando rápidamente mucho cuidado mucha precaución vamos amigos tengo que estar más atento mucha precaución vamos, vamos, vamos muy bien sigo avanzando rápidamente a toda velocidad acá tengo mucho más autos pero sin embargo he logrado evadirlos sin ningún problema sigo avanzando rápidamente amigos mucho cuidado mucho cuidado vamos, vamos, vamos a toda velocidad cuidado con este auto taxi buen trabajo he logrado evadirlos sin ningún problema estoy a punto de completar una nueva misión bien amigos he completado una misión más voy por la siguiente misión bien amigos al terminar la misión viene rápidamente la siguiente así que tengo que estar bien atento y tengo que estar preparado para todas las misiones hay demasiado congestionamiento y pues sin embargo estoy evadiendo ya todos los autos amigos acá estoy casi a la mitad de la pista me encuentro casi a la mitad oh, no puede ser amigos intenté pasar en medio de esos dos autos amigos pero no lo logré así que tengo que estar más concentrado cuidado amigos vienen esos autobuses gigantescos vamos, vamos, vamos sigo avanzando rápidamente mucho cuidado y mucha precaución amigos vamos, vamos, vamos tengo que estar bien atento así que sigo avanzando a toda velocidad muy bien cuidado con ese autobús gigantesco amigos que estuve a punto de sufrir un accidente con ese autobús pero sin embargo he logrado evadirlo buen trabajo amigos una misión más completa y en esta misión he ganado 429 dólares así que voy por la siguiente misión al nomás iniciar esta misión amigos no puede ser he chocado con un automóvil y he sufrido un accidente no puede ser afortunadamente me he logrado restablecer así que sigo avanzando a toda velocidad sigo avanzando rápidamente amigos muy bien, muy bien vamos, vamos, vamos acá hay mucho más tráfico amigos así que tengo que tener más cuidado cuidado amigos cuidado, cuidado vamos, vamos, vamos rápidamente sigo avanzando a toda velocidad amigos acá ha llegado una parte de la pista donde me han dado mucho más tiempo para poder completar esta misión así que sigo avanzando rápidamente desde aquí logro visualizar ya la meta final amigos me queda muy poco cuidado con ese autobús oh no puede ser amigos estaba a punto de ingresar a la meta y ese autobús se atraviesa en mi camino y he chocado directamente con ese autobús pero sin embargo tenía el tiempo suficiente para poder completar una misión más y así ha sido amigos he completado una misión más ahora voy por la siguiente misión ven amigos acá ahora me encuentro una pista fantástica ven ese auto está dejando mucho dinero amigos así que tengo que tener mucho cuidado ya que con ese dinero puedo resbalar y sufrir un accidente pero no si ha sido amigos buen trabajo he completado un nivel más y lo he realizado con tres estrellas nuevamente regresa a una pista donde se encuentra lloviendo torrencialmente así que estoy avanzando rápidamente siempre con el debido cuidado y la debida precaución ya que como se pueden dar cuenta amigos es una lluvia muy intensa así que sigo avanzando rápidamente cuidado con el tráfico amigos hay demasiado congestionamientos así que tengo que estar bien preparado amigos sigo avanzando rápidamente vamos 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 muy bien sigo avanzando a toda velocidad estoy a punto de completar un nuevo nivel buen trabajo amigos he obtenido una victoria más voy por el siguiente recorrido muy bien ahora me encuentro debajo de un túnel gigantesco así que sigo avanzando a toda velocidad sigo avanzando rápidamente amigos sigo avanzando rápidamente muy bien sigo avanzando ojo vean amigos ahora estoy recorriendo esta pista en la oscuridad vean no hay nada de luz así que tengo que tener mucho cuidado para no chocar con los autobuses amigos he llegado al final de este juego así que espero que me apoyen dejando su like compartiendo este video con todos sus amigos por supuesto suscribiéndose a mi canal y me pueden seguir en facebook me encuentran como ojo de carros 360 y nos vemos hasta un próximo video y